Música Bueno, allá arriba está Monserrate La misión del día de hoy es subir acá Mi papá, Manuela y Claudia La veo muy empinada Sí Esto es una cuesta bien empinada Pero vamos a subir Porque el límite es el cielo Jajajaja Ojo a lo que hay en la entrada de Monserrate Muchos pedidos También Vamos a subir Monserrate A pesar de ese mito que hay de las parejas subiendo a Monserrate Que no se casan pero como bueno Ya Como nos casamos ayer Entonces pues creo que no va a pasar Nacio O de pronto bajando me pides el divorcio Bueno, pronto Esta es una de las leyendas más populares sobre el cerro de Monserrate Dicen que las parejas de novios que visitan el santuario juntos nunca se casan De todas maneras subir el cerro caminando es una gran actividad para hacer en pareja Hacer ejercicio y tener una maravillosa vista de Bogotá Acabamos de pasar un punto en donde decía que íbamos a 560 metros Y la altura del Monserrate es cuánto? Dos mil qué? Dos mil quinientos cincuenta Dos mil quinientos cincuenta O sea que nos falta un poco más de mil ochocientos metros de subida Jajaja Yo voy bien, como si nada Fresco, con toda la energía ¿Cómo va usted papá? No, yo empezando en forma Sí ¿Subimos corriendo o qué? Hágale Amigos ya llegamos a este punto de Monserrate Estamos como más o menos a mil cuatrocientos metros de altura Está como menos toca para despegar el dron Estamos analizando el lugar a ver qué tal Pero hay que tener en cuenta la cantidad de árboles Bueno entonces esta es una vereda y la vamos a bautizar Monserrateño Monserrateño Oigan muchachos venden chicha, venden cerveza, pola, hasta guaro Imágenes acá de Jesús De todo La calle del Bronx Vuelo procedente de la calle del Bronx acaba de aterrizar 1520 metros ya casi Ya casi Vamos Vamos Después de esto le agregué Vamos 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 Esta es una parte de Monserrate en donde hay muchísima gente Mejor dicho un trancón de personas Hasta en Monserrate hay trancones Llegamos a una parte que es planita Ya esta parte Ya esto Esto ya es No esto ya está coronado Ya ya está Mamá a ver ahora es cuando No te amo y Gira te extraño y por favor vuelve Mucho gusto Juancho C es mi canal Juancho C Juancho C Si 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 Como vas Como es? Como es? Dale, dale Si podemos Si podemos Si podemos A la montaña Si era para que nos pusieran la música esa de Uff Te acuerdas la que pusieron ayer en En el matrimonio Como se llama esa canción? Chaan Chaan Puede usted Pestar a la novela Así es Claudio y yo nos casamos Y de hecho fueron dos veces Pero eso es una historia para otro video Allá está la iglesia Y toda esta parte pues hace parte del cerro Pero pues No hay mucho, no? Por allá abajo hay una casa Esta parte que es como una esquina acá De Monserrate Hay rejas Ya después de esto ya no hay más paso A ver posa Hice un vuelo allá en ese lugar que está allá que estaba bueno para mandarlo Lo mandé hacia este lado de acá Porque allá hay unas antenas Y he escuchado pésimas historias de drones Y antenas Entonces no lo mandé hacia allá Si no lo mandé hacia allá Y pues no conseguí tomas de la ciudad Pero bueno Habían unas tomas bien interesantes De estas montañas Tan Increíbles que quedan acá Hablan de la bola ¿En la de Baja? La de 5 lucas Aquí me la dejaron en 4 Y no era Y no es la misma Porque yo a ella la vi diferente Es la misma bola O la de Bueno Llegamos a Monserrate Almorzamos El almuerzo estuvo como bien interesante Ya compramos hasta un recuerdo acá Con las socias Todavía no nos vamos a separar Con esto yo creo que todo va bien Hay varias Aquí hay una Ahí justo a esa Hay otra Hay otra Y más allá No, ahí está lo del funicular No, no, no Además de la iglesia En el cerro también hay restaurantes Comercio Artesanías Y buenos lugares Para hacer un par de caminatas Yo lo vi como un pequeñísimo pueblo A 3.000 metros de altura Sobre Bogotá Oigan Hicimos una recreación De una foto De mi papá y yo Yo cuando estaba pequeño Y mi papá pues cuando estaba más joven Esta es la de hoy Y a continuación Va a aparecer La de hace años Oiga ¿Cuántos años tenía usted En esa foto mano? A ver Usted ahí Tenía por ahí unos 8 años No Por ahí unos 6, 7 años Sí Ahora tiene 26 27 Bueno 27 Restémonos 20 años Tenía por ahí 38 años Está joven No Póngale 35 Jovencito usted Oiga Es una foto bien curiosa Porque es que Mi papá me lleva en la mano Pero yo también en la mano Lleva como una pistola ¿Qué era eso papá? Una pistola de juguete Claro ¿Y usted le compró juguetes de Pistolas de juguete a sus hijos? Hombre Porque usted mostraba La tendencia a las armas Desde que estaba pequeño Cogía una galleta La mordisqueaba Y le formaba Formaba la pistola Mientras veía televisión Ah sí Algo me acuerdo La mordisque 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 Música Desde que vivo en la ciudad de Bogotá no había tenido la voluntad propia de subir caminando a Monserrate. En esta ocasión tuve la excusa perfecta y sí que disfrutamos la experiencia. En especial yo te recomiendo que subas al cerro caminando, pero si lo quieres hacer de las otras dos maneras, adelante. El caso es que si estás en Bogotá no pierdas la oportunidad de subir al cerro de Monserrate. Música Ya vamos terminando el camino de Monserrate de Baja, ya estamos llegando ya casi de nuevo a Bogotá. ¿Qué tal la experiencia mi amor? Súper. ¿Súper? Sí. Sí, sí. Estoy cansa pero súper. Listo. Experiencia, ¿qué tal papá? Súper también. ¿Sí la repetiría? Uh, bastante. Muy buena vista. Sí. Muy buena vista. Excelente vista, sí es verdad. Pues no, bacano el recorrido. De subida había muchísima gente, de baja a baja pues como se dan cuenta no hay casi gente. Cuando hicimos el vuelo con el dron hice dos vuelos, ¿no? El primero fue estando arriba en una parte de atrás, lo pude volar un poco y después bajándolo volví a volar pero no lo pude alejar como más de 100 metros. Y hay un atardecer lindísimo. Yo creo que desde abajo podemos intentar hacer otro vuelo a ver si cogemos atardecer. Música Música